¡Ah! Me escapé por encargar una flor, que antes no tuve tiempo. ¡Ah! ¿Y la letra? ¡Ah, no, con el finadito! ¡Ay, lo vieron! ¡Ay, está tal cual! Nada más el bigote un poco revuelto, pero después tal cual. Parece dormido. No le falta más que roncar para parecer dormido. Así da gusto de que lo vean, ¿no? Como cuando se murió don Faustino, que era tan feo, tan feo, que tuvieron que velarlo de espaldas para que el velorio no resultara un fracaso. Por eso, a mí, si me llevo a morir un día, quiero que me embarzamen. Aunque sea la cara. El cuerpo humano no me se importa, pero la cara sí que me la embarzamen. Nosotros tenemos un perro embarzamado. Lásima que se los ha pulido todo. ¡Ah! Así que a mí si me embarzaman, que me pongan hasta lina, porque estar embarzamada y llena de ujeros no tiene gracia. Hay una comisión de piricuros que vino en un camión que se lo va a acompañar al cementerio con un cartel que dice piricuros presentes. A las petizas cusifantes, ¡ay, lo que mandaron! Mandaron una tarjetita con dos letritas, ICP, lo cual significa... ¿Lo qué? ¿Sensilo pésame? ¡Za! 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 ¡Son astes, Pascual! ¡Za! 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 Si no les contara, cadate lengua, no quiero hablar. Y si Doña Juana a la panadera mandó fatura vieja y sándwiches vacíos. Eso es hacerle un desprecio al difunto. Y no sirven ni una cerveza, ni una anaranjada, si fue ni gracias. Ah, yo le juro que si llego a saber esto, almuerzo en mi casa, porque no es para hablar mal, pero ¿qué? ¡Qué rascada de velorio! ¡No me quedé con hambre! Me contaba la comadre que toda esta milonga para todo el servicio fúnebre les costó dos millones de pesos. de la funeraria El Estuche Inmortal, de Don Roque Mastandrea. Bueno, hay que considerar que Don Roque vive de eso, así que para él un muerto no es un finado, para él un muerto es su comida. La funeraria más conveniente es la de la esquina, la de la... ¿La avenida, sí? Sí, sí, porque se encarga de todo, desde poner el embalaje, o sea, el cajón, el cacafalco, las flores, las velas, todo. La familia no tiene que poner nada más que el muerto. Esa es la quejó, ¿no? Ay, pobre Don Pascual, cómo se nos fue redependiente. Hoy su anoche soñé con él, ¿van a creer? Fue un anuncio. ¿Ustedes creen en los espíritus? Yo sí, yo soy socia del Centro Espiritista Almas en Pena, que lo dirige el Dr. Sensafiore. Ese, ese que queda ahí en la calle está, cómo es, ay, cómo es la calle, la calle, esta calle que les avisa a las ancianas los peligros del tráfico. ¡Guardia Vieja! 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 ¡Guardia Vieja!